Muy buenos días, hoy desde la Secretaría de Espacio Público y Control Urbano de la Ciudad queremos invitar a todos los vendedores informales del Distrito de Barranca Bermeja para que inicien la inscripción en el Registro Único de Vendedor Informal que empezará a partir del 1 de diciembre de 2021 al 31 de enero de 2022. Este proceso lo podrán hacer a través de la página de la Alcaldía en el link que se ha diseñado para tal fin. Es importante que podamos hacer este registro, es un trabajo que podamos dar continuidad a todo el proceso que ha desarrollado la Secretaría con el fin de dar inicio a la recuperación y organización del espacio público de los diferentes sectores de la ciudad.